Hola amigos de YouTube, yo soy Héctor Moats y vamos rumbo a Orlando Yo soy Héctor Moats, estamos aquí rumbo a Orlando Vamos rumbo a Orlando amigos y ahorita nos vemos en el canal Hola amigos, estamos en Luisiana, este, ¿qué era son ma? 8 y feria Son las 8 y media, ahorita van a ver aquí en la cámara Ok amigos, ya estamos de regreso, ahorita son las 8 y 27 de la mañana Este, venimos a enseñar a McDonald's y acabé de venir a la troca Este, hicimos 14 horas en la troca de Houston a Florida Este, faltan como 10 minutos para llegar, 20 para llegar al hotel Ahorita llegando a los vecinos en el hotel Y, pues, este, esto, ahorita los veo Ok amigos, ya estamos aquí en el hotel Este, estoy tratando de subirle el video para ustedes Ahorita vamos a ir a la alberca ¿Será? Digo, o sea, ni siquiera estás grabando Mira, 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 o digo, digo, creo mucho Mira la alberca amigos La alberca Caminando, aquí está el hotel, el cuarto de estos negros Solo miren eso amigos, miren eso Estamos aquí El cuarto del apartamento 512 El chico del apartamento 512 Ah, lo dije mal Y de repente sube esta chingadera Bueno, ahorita regreso No, 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 no Is that Spiderman? Y de repente sube esta chingadera No, 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 en la letter No, 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 no Gracias so much for being careful Just get back to the bugle Uh oh Uh oh ¡Suscríbete al canal! 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 y comentar, adiós